Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado, porque la verdad, pues qué sustento tiene. Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte por qué están, o a los ministros que... Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. La presidenta Claudia Sheinbaum agradece el respaldo que el pueblo de México le ha dado. Ante esto, ha mencionado que no le fallará al pueblo y cumplirá con todo lo que ha prometido. Hoy, en la conferencia de prensa, se dirigió nuevamente a los ministros y jueces de la Corte. Y mencionó que sus golpes ahogados que están dando ya no tienen efecto. Sigan en paro. Pero el pueblo ya decidió que en este año 2025 serán nuevos jueces, magistrados y ministros que impartirán la justicia al pueblo de México. Ante este tenor, los trabajadores de la Suprema Corte no quieren dejar ir sus privilegios tal como lo dio a conocer anteriormente el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia son los mejores pagados del mundo, quienes tienen grandes privilegios y sueldos como nadie en México. Y hoy, están luchando con todo para que no se les quite estos privilegios. Pero hoy, las cosas ya cambiaron. El pueblo de México ha decidido que los trabajadores del Poder Judicial sean elegidos por voto popular. Con un nudo en la garganta, la ministra Norma Piña tendrá que decirle adiós a sus privilegios. Y si el pueblo no la elige para que siga en la corte, también le dirá adiós a su puesto como ministra de la Suprema Corte. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje muy duro a este grupo de ministros y jueces, que sin duda alguna no les cayó nada bien, porque saben que están con un pie en la calle. ¿Quién más por acá? A ver, otra mujer acá. Adelante primero y luego ya vamos. Si nos da tiempo. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidente, yo quisiera preguntarle, insistir un poco en lo del Poder Judicial. ¿Estaría usted o podría coincidir en la idea de que la Suprema Corte estaría buscando crear una crisis? Porque hay que señalar que después de esta revisión también a la reforma al Poder Judicial, se estaría viendo la situación de la autonomía de los órganos autónomos. También se revisaría después de esto la división de poderes. Entonces, ¿sería una crisis lo que buscaría la Suprema Corte crear en este momento? Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte por qué están, o a los ministros que… Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también. Y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir ¡Ay, miren qué autoritarios son! No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues qué sustento tiene. Con todos estos argumentos, entonces, queda claro que no peligra la reforma que al final tiene. No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 Constitucional. No es solamente una declaración. O sea, los jueces ganan, muchos de ellos, 130 mil pesos mensuales. Entonces, siguen cobrando sus 130 mil pesos mensuales, pero están en paro. Pero además no tienen razón de ser. Digo, los jueces, pues ellos y ellas van a ser electos. Pero todos los trabajadores del Poder Judicial, no hay sustento para el paro. Porque todos sus derechos, sus salarios, prestaciones, complementos del salario que tienen, todos se van a conservar, no se les va a quitar absolutamente nada. Entonces, no hay argumento para decir que se les está quitando algún derecho, algún salario, alguna compensación, etcétera. Si es algo que ya tienen establecido, pues se les tiene que seguir dando. A ver acá. Ya la última. Ahora nos pasamos ocho minutos. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, insistir en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el caso de estos ocho ministros y ministras encabezados por Norma Piña. Esto porque no sólo se estaría violando el artículo 39 constitucional, que señala que el poder dimana del pueblo, sino también estarían ellos en un posible delito de corrupción, que es justamente este delito de tener conflicto de interés en este tema. Entonces, preguntarle, porque usted ha anunciado que no se les buscaría juicio político, ¿esto podría generar un manto de impunidad y en ellos generar más, digamos, confort a la hora de tomar estas decisiones violatorias de la Constitución y también violatorias de otras leyes? Preguntarle sobre eso, si no es un error político, pues no hacer uso de las leyes, porque quienes cometen delitos en México son delincuentes. Es que ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento, desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es… Ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no? Que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ya ven que autoritarios son, quieren meter a la cárcel, a la ministra, al ministro. Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es, no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación. De nuestra parte, ¿no? De nuestra parte, paz, información, debate. Pero ellos saben, ministros, ellos lo saben. Ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia. Y el pueblo lo sabe también. Ya hay una reforma al Poder Judicial. Ya dijo Diego Valadez, por ejemplo, con quien no coincidimos. Pero él ya dijo, ya no hay nada que hacer, vámonos a lo que sigue. Que es garantizar que haya buenos jueces, que haya buenos magistrados, magistradas, ministros, ministras. Presidenta, entonces no se tomará ningún tipo de acciones. No. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede realizar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Le pedía a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué que no ha tomado una decisión? ¿Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la Constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma? Entonces, vamos a pasar. Primero, para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con… lo que se está aprobando es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y dos de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras, sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes, de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes. Sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública. ¿Quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte por los senadores o quién cree que deba elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35 millones 924 mil 519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16 millones 502 mil 697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas y en votación directa ganaron sólo 42 distritos, el PRIAN. Sólo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría. Y Movimiento Ciudadano sólo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobre representación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice la votación nacional emitida para diputados plurinominales, se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones y eso es el cociente natural. Adelante. Después, el artículo 15, numeral 2, dice, para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra, pues se reparte entre los partidos. Sobraban tres diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante. Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. ¿Cuántos diputados en total son de la coalición? 373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador del PRIAN se decide votar con la coalición. 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? A ver si me ponen los artículos de la Constitución. El 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo le dicen. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución. En dos artículos, particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la Nación de Morelos. Y dice, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes este es un artículo de la Constitución acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas, las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer. Es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. la democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte o ocho, o ocho, ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución. Algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar, los suyos, los de los cuatrocientos mil pesos al mes que ganan. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, no, no, yo supongo que ellos están provocando a ver cuál es nuestra reacción. Y no sólo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta sería si está escalando el conflicto en el Medio Oriente entre Líbano e Israel. me gustaría saber si el gobierno mexicano tomará algunas acciones para repatriar a los conciudadanos que se encuentran en la zona de conflicto, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania y Rusia, si se tomarán algunas acciones para tomar estas medidas. Está en contacto el secretario de Relaciones Exteriores y, como siempre, nuestra posición es la búsqueda de la paz y la no intervención y está en contacto con embajadores en caso de esta necesidad. Y rapidísimo, me gustaría conocer la propuesta de su gobierno respecto a los medios públicos, doctora, que, bueno, sabemos que tienen una función, no es como se dice en muchas ocasiones, no son los medios del gobierno, sino son medios del Estado. Entonces, me gustaría saber cuál es su política respecto a los medios públicos para su gobierno. Gracias. Nombré a Renata Turrente en Canal 11, a Alonso, ¿cómo se apelló? Millán en Canal 22. Él venía con nosotros trabajando en Canal 21 en la Ciudad de México. se queda la dirección de Canal 14 y ellos están trabajando, bueno, Renata y los compañeros están trabajando en un… Genaro se queda, Genaro Villamil se queda. Y ellos están trabajando en un nuevo esquema para los medios públicos, que en efecto son públicos, no son medios del gobierno, no son medios de difusión del gobierno. Entonces, ellos están trabajando en un esquema para la información, para los noticieros, para las barras de opinión, que entiendo que se cerraron contratos, eran hasta el 30 de septiembre algunos contratos, y se está planeando un nuevo esquema para las barras de opinión, para los contenidos. Y también nuestra idea es poder dar un poco más de recursos en la medida de lo posible para que pueda haber más producción en los medios públicos, tanto de difusión, de educación e incluso de entretenimiento. A ver, a de este lado, acá. Buenos días, presidenta, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y Limparcel de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, mi primera pregunta es, a veces, en la reunión de seguridad de hoy le dieron algún avance de las investigaciones sobre lo sucedido con los migrantes en Chiapas. Si le comentaron algo, si ya se sabe de la identidad de estos migrantes. Ayer comentaban nada más las nacionalidades, si ya se sabe si hay mujeres, niños entre los fallecidos. Sí. Sí están identificados, la mayoría. Están en contacto secretario de Relaciones Exteriores con las embajadas. La propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó denuncia contra los elementos que dispararon y se están haciendo las investigaciones. Los nombres y edades les pedimos para conocer si se pueden, no tengo la certeza si se pueden dar a conocer, sino que la secretaria Rosicela nos ayude a darlos a conocer. ¿Hay algún avance sobre por qué se abrió fuego? Se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien, gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, preguntarle sobre los proyectos que usted mencionó. Hay varios proyectos que mencionó en sus compromisos. que si tiene estimaciones de los montos para estas obras, por ejemplo, la carretera Guaymas-Chihuahua que mencionó, el puerto de Guaymas, el tren de la ruta a Nogales, si tienen también estimado de tiempo. Yo recuerdo que ya dieron a conocer cuando usted aún era presidente electa, un plan de cómo se iban a ir haciendo estas rutas de trenes de pasajeros, pero no estaba en ese momento la que va hacia Nogales. Entonces, si ya tienen establecido tiempos, montos. Sí. Justo ayer nos reunimos. ¿Qué se está haciendo ahora? Análisis de derecho de vía, estudios de demanda y la definición del proyecto. ¿Qué tipo de normatividad van a llevar las vías? ¿En dónde son dos vías? ¿En dónde es una vía? ¿De acuerdo a la demanda? ¿Cuándo se realiza el estudio de impacto ambiental? ¿Qué permisos se pueden otorgar para los estudios previo a la manifestación de impacto ambiental? Entonces, estamos trabajando en ello y también lo que significan los costos. ayer, ayer me reuní con las tres principales empresas fabricantes de trenes, la empresa Alston, CAF y Siemens, que es una empresa estadounidense. Dos de ellas tienen plantas en México, Siemens no tiene planta en México, pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los seis años que vamos a estar en el gobierno, son alrededor de 80 trenes, porque los trenes se tardan como dos años en comenzar a salir, entonces, la par de que estamos construyendo las vías, pues tiene que hacerse la licitación para los trenes, entonces, estas que son las principales fabricantes de trenes, platicamos con ellos y les planteamos que va a haber una licitación y que pudiéramos haber, y nuestro interés además es de que la mayor parte de los trenes se armen en México para fortalecer la industria ferroviaria y al mismo tiempo los empleos, el máximo de empleos que se genere en nuestro país. Entonces, los costos y todo esto ya se los comentamos en cuanto tengamos el proyecto, sí alcanza, porque ahí estuvieron diciendo que todo lo que plantee en el Zócalo no tiene sustento financiero, sí lo tiene, sí lo tiene, lo trabajamos durante prácticamente cuatro meses desde que ganamos la elección y previamente ya lo habíamos empezado a trabajar hasta la fecha, hay grupos de trabajo que ahora arrancan todavía más. Lo mismo en este análisis se encuentra también las carreteras, el puerto de Guaymas, todo lo que comentó, también se analizó. Sí, también las dos carreteras, el de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, que es un compromiso que hizo el presidente López Obrador y que me pidió especialmente que fuera de las primeras carreteras porque él ya no lo pudo cumplir que hiciéramos, que en realidad ayuda pues para la conexión casi desde Guaymas hasta Ciudad Juárez y aparte la carretera que va a Chihuahua que inició la marina y que pues tiene que darse continuidad, todas las dos también. Entonces, el tren de Nogales sí se va a construir en este sexenio. Sí, ese es el objetivo. Ok, y nada más por último, usted comentó que se va a iniciar un proyecto, un programa de escrituración de vivienda y que va a iniciar en Tijuana, también en el Estado de México. Preguntarle cuándo iniciaría este programa y qué áreas que se van a tomar en cuenta en qué regiones de ahí de Tijuana. Sí, para escriturar se requiere la colaboración del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. a veces tiene que comprar la tierra en donde están establecidas las viviendas y es que se establecieron en un esquema en donde no se compró la tierra, en otros casos tiene que regularizarse porque a lo mejor se vendió tierra ejidal o comunal incluso sin que pasara por todo el procedimiento agrario o en algunos otros casos contratos privados pero que nunca pasaron por el registro público de la propiedad. Para que se pueda tener una escritura pues tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad que es una atribución estatal. Entonces, este trabajo se hizo en algunos casos con el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar más fuerza. Entonces, se está haciendo ya un grupo de trabajo particularmente con estos dos estados. En Tijuana pues hay una historia muy importante de viviendas que tienen que regularizarse, Estado de México en el oriente también, muy importante pero va a ser para toda la República. Por último, la reunión que se había comentado ya con el sector económico, el sector empresarial ¿se va a realizar pronto? ¿Tendría la mejor que…? Sí, varias voy a reunirme, le pedí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a ver si nos reunimos la próxima semana y ustedes saben que también nombré en su momento Altagracia Gómez para que me ayude a constituir este consejo. Entonces, tenemos varios temas en puerta. Uno, yo quiero ratificar el acuerdo que se había firmado con empresarios particularmente productores de harina de maíz, algunos productores también de principales de alimentación y los comercializadores de la canasta básica para que podamos firmar un acuerdo para que no suba la canasta básica. Entonces, ese es un acuerdo que quisiera firmar y estamos hablando con ellos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya había contactado a muchos de ellos que habían firmado y nuestro objetivo es que este mes a más tardar pudiéramos firmar ese acuerdo para seguir garantizando que no suba la canasta básica. Y, por otro lado, el acuerdo para fortalecer para fortalecer la inversión privada. Ahí ha estado trabajando ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablando ya con muchos empresarios. El 15, como él lo anunció, vamos a tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, empresarios mexicanos, empresarias, para poder hablar de la relocalización, qué esquemas para hacer realidad este programa que tenemos de fortalecimiento de la industrialización de nuestro país. Y, además, el programa de relocalización o el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Entonces, la próxima semana me reúno y de ahí, ya además, Marcelo ya viene trabajando y también Altagracia. ¿Quién más? A ver, aquí creo que… Adelante, aquí adelante. Muchas gracias. Ya van a dar las nueve. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre el tema de migración. Hemos visto que el número de cruces ilegales por la frontera con Estados Unidos se ha reducido de manera drástica desde inicios de este año. Muchos han atribuido esta disminución no solo a decisiones que se han tomado en Estados Unidos, pero también a acciones que se han tomado aquí en México. ¿Hay una estrategia de parte del gobierno mexicano para frenar la llegada de migrantes evitar que crucen? Sí. Justamente hoy en el Gabinete de Seguridad invitamos a la excancillera Alicia Bárcenas que hoy es secretaria de Medio Ambiente para que nos presentara el programa de movilidad humanitario, de movilidad que desarrolló el presidente López Obrador. Consiste en varias acciones. Entre otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaba una comisión intersecretarial para distintas políticas, acciones, programas, planes que se estaban llevando a cabo. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, hoy a Juan Ramón de la Fuente, que retomáramos, hay que firmar este acuerdo de que continúe esta comisión intersecretarial para darle seguimiento. Consiste desde ordenamiento de la migración. La migración tiene dos esquemas, un esquema que se llama el CBP-1, que son permisos de trabajo a Estados Unidos. Entonces, lo que se hizo fue ordenar esos permisos y el ingreso a partir de tres fronteras. Y la otra es la migración donde no se llevan papeles. Ahí se hicieron varias acciones tanto para repatriar, sea México, que son menos migrantes mexicanos y más migrantes de otros países que pasan por la frontera México-Estados Unidos. Para la repatriación a sus países hay vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional en Felipe Ángeles, otros que van directamente a sus países ya de origen con un apoyo para que puedan retornar. Y después también servicios consulares que había para estos permisos que se daban en la Ciudad de México, ahora se trasladaron la mayoría al sur de México para que no tengan que ir los migrantes desde el sur, vienen incluso de Centroamérica hasta la Ciudad de México. Entonces, ese esquema se pasó a Tabasco, a Chiapas y eso ha dado muchos resultados. Entre otras muchas acciones que se realizan además de seguir insistiendo en que para disminuir la migración pues hay que atender las causas que provocan la migración, que vamos a seguir con los programas de apoyo que se daban a través de Amexil. Entonces, le vamos a dar continuidad. esto ha disminuido la migración además de algunas acciones que se tomaron bilaterales y pues vamos a fortalecer esta política. ¿Qué me puede contar sobre otros esquemas como el traslado de migrantes en autobús desde la frontera del norte a Ciudades al Sur como Viermosa, Tapachula? También se sabe que hay un incremento de aprehensiones aproximadamente más de 100 mil por mes según cifras oficiales. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es parte de una política estratégica? Primero se respeta en los derechos humanos que es muy importante. Por eso se llama política humanitaria de movilidad porque lo que está siempre al frente es el respeto a los derechos humanos. Hay además albergues, se cerraron los albergues de hace muchos años en donde hubo este lamentable accidente y otros albergues de este tipo. Entonces, cualquier repatriación, movimiento de migrantes es con base a protocolos de respeto a los derechos humanos. Entonces, eso continúa y vamos a seguir fortaleciendo esta política humanitaria y en su momento, cuando ya haya reuniones bilaterales, pues a seguir trabajando con Estados Unidos para poder fortalecer la atención a las causas y estos esquemas que han desarrollado. Por último, sabemos que el gobierno estadounidense y mexicano han discutido, como usted acaba de decir, cómo aliviar la situación en la frontera. ¿De qué manera se está beneficiando México por colaborar con los americanos para controlar el número de cruces? Hay esquemas, por ejemplo, en donde empleadores mexicanos se acercan a los albergues en donde están migrantes a contratar por si se quieren, si su decisión es quedarse en México. Entonces, es beneficioso para todas y para todos que haya una política humanitaria de atención a la movilidad humana. Entonces, nosotros vamos a seguir con esta política porque además ha dado resultados, no solamente es humanitaria, sino que además ha dado resultados. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tiene nuevos planteamientos que van a agregarse a esta política migratoria que es muy importante. Además, evidentemente, de todo el apoyo del gobierno de México a nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. a ver, la última, la última. Híjole, está difícil. A ver, una de este lado y una de este lado ya para terminar. A ver, hasta atrás, el compañero que está hasta atrás. No, aquí el compañero que trae chamarra café, ¿cómo te llamo? Buenos días, doctora. Carlos Domínguez de Nación 14. Preguntarle sobre Tamaulipas. Hay asignaturas pendientes que dejó el presidente López Obrador, la que más nos importa a los que somos de Nuevo Laredo, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas. Si hay fecha para la conclusión e inauguración de la misma y qué otros proyectos le esperan. Este mismo año se termina y vamos a ir a la inauguración. Hay un programa que nos ha pedido mucho desde que entró, lo hemos platicado cuando era jefa de gobierno con el gobernador Américo Villarreal, que es el tema del agua, particularmente para el norte de Tamaulipas, tanto para riego como para consumo humano y estamos trabajando en diversas propuestas, además de pues otros, algunos otros proyectos de infraestructura. están dos puertos en Tamaulipas que vamos a acompañar para su desarrollo, entonces agua, carreteras y puertos para apoyar a Tamaulipas. ¿Tiene con precisión o más o menos la fecha? Más aparte, pues los cruces fronterizos. Hay varios proyectos en Tamaulipas muy creativos, inversionistas, privados para consolidar la integración económica que hay entre Estados Unidos y México y también estamos trabajando en ello. Sobre la dirección general de aduanas en Nuevo Laredo, todavía no hay fecha. Ya está a punto, le pregunto ahora ayer lo vimos con la Sedena, pero no recuerdo en este momento la fecha, pero está ya muy pronto a inaugurarse. Cambiando de tema, doctora, una de las asignaturas pendientes, digamos, que tiene el Estado mexicano con la libertad de expresión y el gremio periodístico son los asesinatos impunes de periodistas que, me atrevo a decirlo, son más del 90 por ciento de estos mismos, según datos de la propia Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. ¿Ha pensado, doctora, cómo empujar desde su postura como jefa del Ejecutivo mexicano? Es verdad, no le corresponde como tal a usted, es al Poder Judicial y las fiscalías, la Fiscalía General y la de los Estados, pero ha pensado usted ahora, como Presidenta de la República en cómo aliviar a las familias que viven con esta impunidad pendiente, que está pendiente de resolverse porque no caminan los casos. Se hizo mucho trabajo en su momento con la secretaria Rosicela como secretaria de Seguridad y bueno, vamos a revisar los que aún están pendientes que por cierto, aprovechando, el paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad. como si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia. pero aparte de que están en paro de que cobran afectan la seguridad y la paz del país porque para detener un delincuente pues evidentemente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la seguridad, las áreas de seguridad su trabajo, como la Guardia Nacional o las policías estatales o la propia Secretaría de Seguridad Federal. La Fiscalía hace sus carpetas de investigación y le presenta a un juez para que el juez dé una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal? Entonces, en el caso de periodistas vamos a seguir apoyando con los mecanismos que existen y vamos a revisar los casos que aún están pendientes. Pues le pediría a la Secretaría Rosa Isela que tome su momento para que pueda. Sale. ¿Se acuerda a la Junta de la Judicatura? Pues sí, o al Consejo de la Judicatura, pues está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? En otro tema también preguntarle, hay quejas de sobre todo adultos mayores que cobran su pensión del bienestar en algunos bancos, en algunas sucursales del Banco del Bienestar, en los cajeros automáticos, ha habido problemas para que se les entregue el importe completo de lo que le solicitan al cajero automático. Hay casos que llevan hasta 10, 11 meses, un caso particular en la sucursal Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y lo que nos dice la gerente de ese banco, porque ya la consultamos, es que hay varias quejas, sin embargo, que no depende propiamente del Banco del Bienestar, porque es un tema que es de una empresa de valores. Entonces, los mandan a la queja infinita y nadie les resuelve. Aquí se trata de personas claramente en situación de vulnerabilidad, si se podría revisar este asunto y sobre todo atender las quejas y que quizá quien esté al frente del Banco del Bienestar en un futuro pueda resolver este asunto e informar cuántas quejas existen, doctora. Sí, no debe ocurrir eso. El adulto mayor, todos los beneficiarios tienen derecho a sacar del Banco del Bienestar lo que les corresponde. Entonces, si le pasas a Paulina el caso particular y qué bueno que nos dices para poderlo revisar. Bueno, lo dejamos aquí hoy. Mañana ya… Ah, mañana no hay. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí. Gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.